Música ¿Qué tal? Buenas noches. Está girando la rosca, Daniel. Estamos en la rosca en un día muy intenso. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, un día móvil. Vemos un poco algunos de los temas que vamos a tocar esta noche en la rosca. A ver, director. El agua va a volver. Ya está trotando la yegua, olvidate, no tengo duda. No es un documento que llama a un acuerdo y a un diálogo sincero. Sino es simplemente la invitación a suscribir un decálogo de buenas intenciones. El diálogo, el acuerdo no puede ser pensado en la lógica de pretender dividir a los opositores. ¡Gracias! ¡Gracias! Y sinceramente, de corazón. Gracias a todos y a todas. Bueno, a ver, ¿presentamos primero a los invitados? Sí, tenemos dos invitados esta noche, tenemos a Gerardo Milman, ¿no? Gerardo Milman, jefe de gabinete de Patricia Bullrich. Obviamente, la presencia de Gerardo Milman aquí, básicamente tiene que ver con el ataque de esta mañana a un diputado radical y a uno de sus principales asesores. El asesor murió. El diputado radical está herido de gravedad. No será la única razón por la cual tendremos a Milman acá, pero básicamente es por eso. Sí, en un día que, bueno, estuvimos todos muy atentos, ¿no?, en materia informativa, en torno de, bueno, qué era lo que había pasado a las seis, poco después de las seis y media de la mañana. Sí, señor, cuando estuvo el ataque a Bolivar. Y está también Miguel Lifchitz, que es gobernador de Santa Fe. También tiene lo suyo con la policía, se lo vamos a preguntar. Sí. Pero bueno, Lifchitz está, digamos, dentro del espacio que intenta construir Roberto Lavagna, justo a Margarita Estolvice, algunos sectores del peronismo. Vamos a hablar un poco de uno de los temas que también ocupó la semana, que fue el acuerdo político. Y en esta, bueno, en esta rosca también, bueno, tenemos a Pablo, que tiene el tema hoy de nada menos que de Cristina. Pablo de León. Pablo de León, con nosotros. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Les vamos a contar todo lo que se vio y lo que no se vio de la presentación, mejor dicho, del acto de Cristina en la Feria del Libro. Muy bien. Buenas noches, desde luego, buenas noches. Ahí está, muy bien. Eduardo Daniel. Nacho Bullián y Ricardito Alfonsín. ¿Cómo les va, Ricardo? Muy bien, muy emocionado, porque a los radicales nos tientan desde Cambiemos, nos tienta Lavagna, nos tienta el peronismo federal, pero luego nos dicen Bielsa, porque todos nos quieren en su equipo, aunque nunca ganemos nada. ¿Cómo puede ser, Eduardo? Ah, bueno, me suena ofensivo. A mí en lo personal me suena ofensivo. Les se lo voy a perdonar. Dígame, ¿cómo viene la convención del 27? Se van a quedar en Cambiemos, se van a ir. Estamos viendo con los muchachos, ¿no? La verdad que a los radicales también nos dicen urna, porque nos usan para las elecciones, pero después no nos dan ni cinco de pelota. Porque con la democracia no se come, ni se cura, ni se educa, pero se rosquea lo pavote. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted, Ricardo. Gracias. Bien. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por... Por los temas, ¿no? Me parece que tenemos... Empezamos por... A ver, lo que fue hoy la información más conmocionante, que fue la del diputado radical Olivera... Olivares. Olivares, perdón. Bueno, se verá, a ver, pareciera, esto obviamente lo vamos a hablar con Milman, pareciera, o todo parece indicar hasta ahora que no hay ningún móvil político detrás del ataque al diputado y a su asesor que murió. Bueno, veremos cómo sigue la historia, hay pistas, hay gente identificada, pasaron cosas, obviamente hubo sanamente, porque cuando no se sabía por qué había ocurrido lo que ocurrió, la verdad que la mayoría de la dirigencia política reaccionó inmediatamente condenando lo que había pasado, obviamente reclamando. Desde el presidente hasta Cristina Fernández, reclamando el esclarecimiento, después algunas cosas también que vistas a la distancia parecen desenfocadas, pero bueno, hubo una reunión en diputados donde se pidió la presencia de Diego Santilli para explicar el tema de la seguridad en la zona. Bueno, está bien, todas estas cosas no ocurrieron, aunque estén desenfocadas, me parece que cualquier gesto defensivo ante episodios como estos es bueno. Sí, bueno, y en materia económica me parece que hubo una llamada telefónica del presidente Trump al presidente argentino, no sé si uno lee el comunicado, ve que está el tema del respaldo a lo que está haciendo en materia económica, pero también hay una liñita que dice también sobre la tensión regional, ¿no? ¿Ha aparecido Venezuela en esa conversación? ¿Algo Trump, algo de Venezuela? Y la tensión regional debe ser Venezuela, ¿no? Sí, debe ser Venezuela sin duda, pero me parece que está esta comunicación, cuando hay una misión del FMI en la Argentina, hoy habló el vocero del FMI y dijo que el fondo ha demostrado flexibilidad y seguirá demostrando flexibilidad. Me parece que esto es un dato porque entre Trump, Macri, FMI, hay un número, que es el número que le puede faltar al gobierno para garantizar la tranquilidad del dólar hasta fin de año y hay quien dice, bueno, no, por ahí necesita 15 mil millones de dólares, dicen algunos. Un vuelto, un vueltito, un vueltito. Hasta tanto, digo, el otro tema es el dólar, hoy el dólar hizo suba y después baja, terminó en un precio superior al de ayer, 46 pesos con 50, pero siguió un movimiento que siguieron todas las monedas de la región, ¿por qué? Porque el dólar se está fortaleciendo en el mundo por la guerra de Estados Unidos y China en materia comercial, mañana empezaría a regir la suba de los aranceles, ¿no? Con lo cual, hay que ver, digo, por un lado está el tema que suben los aranceles, Estados Unidos le suben los aranceles a ciertos productos de China, está la guerra en eso, pero entre tanto el dólar se fortaleció y para la Argentina apareció un dato que es preocupante, que es que la soja hoy por primera vez quebró el piso de los 300 dólares la tonelada. Hace, a comienzos de año, estaba entre 150 dólares la tonelada, perdió 50 dólares en poco tiempo y hay preocupación porque, claro... ¿Cuánto llegó a estar en la época dorada? Eh, y 600, 600 dólares la tonelada. El doble, más. Exactamente, el doble y esto, bueno, era lo que daba el margen, ¿no? Para, bueno, dio margen para muchas cosas. Sí. Bueno. Muchos problemas. Eh, veíamos recién un tema que viene, pero que tiene distintas ramificaciones, que es la elección del domingo en Córdoba. Sí. A ver, es una elección que le importa a todos. ¿Cómo? Sí, a todos. Al gobierno. Sí, al gobierno le importa. Sí. No solamente porque allí va a competir, cambiemos, aunque está fracturado, sabemos que está fracturado, va con dos candidaturas, sino porque depende de la envergadura y la dimensión que pueda tener el triunfo de Schiaretti, pueden pasar algunas cosas en el espacio, ¿dónde está el gobernador Liffrit? En el espacio de Alternativa Federal, ¿dónde está la baña? ¿Por qué? Porque, de hecho, Schiaretti va a quedar el domingo a la noche como el gobernador del PJ con mayor poder y representación, sin ninguna duda. Sí. Y es alguien que se pronunció muy vagamente una vez que lo fue a visitar Roberto Lavaña. Sí. El tema es si él ordena ese espacio y cómo se ordena. Sí. Si se ordena, yendo a las internas, que es lo que quiere Sergio Massa, que es lo que quiere Pichet, Urdubei. Y que es lo que no quiere Lavaña. Que es lo que no quiere Lavaña. Exactamente. Si se ordena con la idea del consenso, que es la fórmula que propone Lavaña, consenso. A lo mejor de él. Sí, claro. Primero yo y después lo que viene a lo demás. O si se ordena, tercera variante, que no sé si será finalmente implementado o no, si se ordena a través de encuestas que aporte cada uno de los candidatos. Y que se vea, bueno, a ver, en función de esto, quién es el que está mejor para entrar por la alternativa de la despolarización. Vos sabés que de ese lado no, sino de la verdad en frente, del gobierno lo que está esperando, según dicen los funcionarios, algunos, que, bueno, que con el triunfo de Schiaretti, tal vez Schiaretti pueda darle un espaldarazo a esto de lograr algunos puntos de acuerdo. Como para avanzar en puntos de acuerdo con lo que es el peronismo alternativa federal y después ver si el generismo se suma o no. Pero para el gobierno también lo ve al tema de Schiaretti como un tema clave. Sin duda. Digo, para el gobierno es como un arma de doble filo. Porque, por un lado, es muy probable que Schiaretti dé un guiño para el aval, pero, por otro lado, también es casi seguro que ponga mucha energía en la construcción del camino intermedio, que al gobierno no le hace ningún favor. Schiaretti no quiere ser candidato a presidente, ¿no? No. Ay, me, 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 voy a decir algo. No, te pregunto nada más. No, no, yo creo que no. Voy a decir algo además porque yo me hago cargo de aquello que digo incorrectamente. La semana pasada, no sé si lo escribí o lo dije aquí, yo mencioné que el gobernador Schiaretti se iba a operar después de las elecciones y que iba a viajar a Houston. Hablé el domingo, me llamaron, ni se iba a operar, ya se hizo lo que tenía que hacer, ni iba a viajar a Houston. Cuando le preguntaron dijo, estoy 100% masiva. Vamos a Milman. Vamos con Milman. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación en torno al ataque de hoy? ¿En qué punto estamos a las 11 y cuarto de la noche? Sobre todo en función de los móviles del ataque, ¿no? Bueno, primero lo importante. Lamentablemente el fallecimiento de una de las personas que caminaba. Miguel Sabón. Miguel Sabón. Sí, que no es asesor del diputado Olivares, sino que es un funcionario público. Un funcionario, sí, sí. Que alquilaba en un departamento en cercanía de la plaza del Congreso, compartían gastos y demás. Como hacen muchos habitualmente funcionarios y legisladores que están entre semana en Buenos Aires y vuelven a sus provincias el fin de semana. Y la gravedad que tiene el cuadro médico del diputado Olivares. Lo que nosotros, primero, en este momento nuestra principal preocupación, por supuesto el móvil es una cosa que interesa, es detener a las personas que aún están profugadas y que desde nuestra perspectiva son los supuestos actores del hecho. Están identificados los dos. Sí, nosotros creemos que sí. Y son los que se ven en el video. Efectivamente. ¿Son padre, hijo o son tío y sobrino? Bueno, la causa tiene ahora secreto de sumario. Sí. Tienen una relación... Todos los involucrados tienen una relación parental muy importante y una cercanía geográfica donde viven, pero... Perdón, ¿todos los involucrados que fueron los atacantes o también alguna de las víctimas? Los atacantes, bueno, las víctimas no son parientes, pero sí viven también, como dije antes, Bolivares y la otra persona. Alquilaban un departamento cerca de eso. Por eso tenían una rutina de caminar alrededor de la plaza haciendo ejercicio que evidentemente estas personas habían detectado. Por eso cuando uno ve el video, que nosotros antes de pasar el video tuvimos que tomar la decisión de ponerse el video en las cámaras. Fue un video muy impactante. Muy impactante, muy impactante. Pero la verdad que se había creado un rumor, algo espeso durante la mañana, de que era la posibilidad de un crimen político. Y si bien no podemos avanzar mucho sobre los móviles probables o con las causas que nosotros más creemos, para nosotros uno no debe descartar nada, correctamente digo, pero el crimen político sería de las últimas motivaciones que nosotros encontramos. Milman, ¿se confirma esto que trascendió y que podían ser de gitanos o de un grupo de la colectividad o de gente gitana? Bueno, es un grupo de una colectividad fin, sí, evidentemente, pero eso no significa por sí mismo nada. Pero es más gente, independientemente de su descendencia y demás, gente vinculada entre sí de manera parental. Dígame, ¿cómo tomaron ustedes? Porque hubo una reunión de diputados diciendo, bueno, y lo convocaban a Diego Santilli, ¿cómo es la seguridad en la zona del Congreso? Me imagino que la seguridad en esa zona del Congreso será como en cualquier otra zona, bueno, habrá zonas más protegidas o más resguardadas por razones obvias, pero digo, no creo que haya nada especial, ¿no? No, bueno, es una zona que tiene muchas cámaras. ¿Las cámaras que detectaron eso son las cámaras de la ciudad o son cámaras privadas? Bueno, la cámara que nosotros hoy mostramos originalmente es una cámara de la Policía Federal Argentina, que no tiene, es una cámara de seguridad de Estado, que cuando el Congreso funciona o cuando el presidente va al Congreso, cuando hay una actividad importante, se monitorea. Si no, es una cámara que está constantemente encendida, pero no está monitoreada. Después aparecieron otras cámaras desde el otro lado de la plaza, que sí son de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que se vieron con posterioridad. Pero es una zona donde si uno va a buscar la tasa de homicidios, digo, para pensar en esto, no es una zona de alto porcentaje de homicidios. Comparativamente con otras. Claro. Milman, ¿por qué se descarta que sea político? ¿Por la forma o que pudiese tener algo que ver con alguna ligazón política? ¿Tienen información adicional o por lo que se ve en el video es una forma de actuar poco profesional, como uno vería actuar un sicario, no? Ambas cosas. Primero hay dos partes del hecho que uno puede identificar. Había una inteligencia previa de saber que iban a pasar por el lugar que habitualmente lo hacían. Eso es una... porque si uno ve el video, el Volkswagen Vento que está donde estaban... Está estacionado esperando. Está estacionado delante de un colectivo que les tapaba la visual. Sí. Por lo tanto, ellos estaban esperando que pasaran por ese lugar. Y que venían caminando de frente. Efectivamente. Ahora, después hay una serie de circunstancias que muestran... Yo hoy he hecho varias entrevistas y me decían, bueno, nocturno profesionalmente. La verdad que hablar de profesionalidad de asesinos, a mí no me gusta, pero evidentemente usaron el auto a nombre de las personas que estaban hoy prófugas. El garage estaba a nombre también de... la locación del garage también estaba a nombre de la misma persona. Digamos, demasiadas cosas que no... ¿Cuántos son los prófugos en este momento? ¿Cuántos serían? Bueno, hay dos que están relacionados con el video. Y puede haber algún otro que esté ayudándolos a estar escondidos. ¿El detenido es el dueño del auto? No, el detenido es quien tenía una cédula azul, que es un documento para manejar el auto de manera habitual. Porque a veces uno presta el auto, cuando uno otorga este tipo de documentos, es porque el auto de manera habitual es conducido por esta otra persona, que tiene un parentesco también con el titular del vehículo. Dígame, lo corro un momentito del caso de hoy. ¿Cómo va a ser finalmente esta instrumentación de la utilización de las pistolas Taser que anunciaron esta semana? Digo, despiertan muchas preguntas sobre la preparación que hay que tener para utilizarlas, sobre el costo que tienen, las circunstancias que se van a utilizar, más o menos las explicaron. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que nosotros estamos produciendo los entrenamientos. Algunos de los videos que circularon son de entrenamientos de la Policía Federal Argentina. Y a nosotros nos parece que lo que tuvimos esta semana es la publicación en el boletín oficial de la resolución respecto de en qué circunstancias, bajo qué modalidades, en qué condiciones las fuerzas de seguridad federales, porque yo siempre insisto, a la ciudadanía generalmente no tiene por qué tener tan fino esto, pero nuestra responsabilidad son las cuatro fuerzas federales. Después hay, ustedes van a tener un gobernador, acá hay 23 provincias que tienen por la Constitución Nacional el poder de policía y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propia policía, que pueden tomarlas, no tomarlas, de acuerdo a su realidad delictual. Y para nosotros, bueno, a los argentinos nos gusta debatir de todo, es obvio, digamos, pero es un arma no letal que, obviamente, se dice, bueno, pero hay tantos casos donde se produjo el fallecimiento de quien recibió un impacto de estas descargas. Y bueno, la verdad es que todo elemento mal utilizado se puede conducir. Yo tengo un palo para amasar pastas. Es un arma letal, no letal, ni siquiera es un arma. Ahora, si se lo parto por la cabeza de alguien, puedo producir eso, digamos. Bien usada esta arma, no debería producir este tipo, y es un arma mucho menos agresiva que un arma de fuego. Entonces, desde esa lógica, tener un arma que es mucho menos agresiva, porque ¿cuál es la alternativa hoy? Un arma de fuego. Entonces, la verdad es que tener algo mucho menos agresivo, a nosotros nos parece un avance positivo. Y por el momento se circunscribiría a aeropuertos y estaciones. A determinados lugares, porque tenemos que ir despacio, porque es un instrumento nuevo. A pesar de que hay cosas que generalmente no se saben, pero desde el punto de vista civil, comprar un arma de estas características no requiere ningún permiso. Uno puede ir a una armería, las hay en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que las venden, y un civil puede comprarla, no necesita una resolución de la MAC, del ex Renar, y la tiene, como se tiene en los frasquitos de gas pimienta, y hace muchos años nadie ha discutido nada al respecto. La última, lo vuelvo al tema anterior. En algún momento trascendió que podían los criminales, los que cometieron el delito, estar rumbo a Mar del Plata. ¿Están más o menos sitiados? Tenemos algunas expectativas de que durante la noche tengamos novedades. ¿Están en Buenos Aires? Yo no quisiera decirlo, porque justamente, por dos cosas, por secreto sumario, y en este momento están ocurriendo cosas. Entonces, la verdad, me parece inapropiado que yo diga en qué lugar están o no están. Veremos el resultado de los allanamientos y las dirigencias. Gracias, Mirna, por el hecho. Nosotros vamos con Pablito y ya volvemos con el gobernador Lechis. Chau. Gracias, ¿eh? Perdón, perdón la descortesía. Chau. Don Pablo. ¿Cómo andan? Yo estoy acá. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿La vieron a Cristina? ¿Sabés que te noto revitalizado? ¿En qué sentido? Como con una esperanza nueva. No sé. ¿Por qué? Porque nos cruzamos con Boca por ahí de vuelta. No sé. En breve. No sé qué pasó con Boca. ¿En algún torneo? Por eso, ¿no? Ah, bueno. No sé por qué. No sé. Yo estuve muy atento a todo lo que pasó en la Feria del Libro. Sí, dos a uno a la boca. Dos a uno a la boca. Dos a uno a la boca. Está bien, pero nosotros estamos... No me importa mucho, pero bueno. Rosqueando. Donde hubo mucha rosca fue en la Feria del Libro, con la presencia de Cristina. Bueno, por eso te decía, a lo mejor eso a vos te generó un... Bueno, hay mucho análisis y esta Cristina Buena, la que respetó los tiempos de la Feria del Libro, porque, viste, se decía, va a ser una gran cadena, va a hablar un montón de tiempo. No, habló estrictamente de lo que hablan otros. Media hora actual. Pero hizo una cadena. No, fue una cadena virtual en términos de la cantidad de medios que la televisaban al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, porque el kirchnerismo que dice hoy, logramos 36 puntos de rating, sumando todos los canales de noticias, que obviamente TN, otros lo transmitían, o canales abiertos también. Exactamente, ese 5N la transmitió todo derecho como una cadena. Ellos dicen, hicimos eso, fuimos tendencia mundial en Twitter y también tendencia en Periscope y en YouTube. Había mucha alegría, como en la primera fila. Sí. La primera fila del acto, que ahora la vamos a ver, es espectacular. Ella le dedicó elogios a... Ahí la tenemos, la está viendo. Ella le dedicó elogios a Alberto Fernández, como el hombre que la convenció de escribir este libro, con el cual ella está satisfecha, porque ya va en 300.000, 300.000 ejemplares, que ya está el libro y va camino, algunos dicen, hasta 500.000 ejemplares de impresión de este libro. Ahí la tenés. Primera fila. ¿Sabés qué pasó en la primera fila? Está la Carlotto y al lado de Alberto Fernández se ve que le picaba el ojo. Exactamente. Es Charri, a la izquierda si lo mirás ahí, está en buen estado, remerita ajustada. Sí, Nancy Duplá también está. Nancy Duplá. Y acá empieza Verónica Magal. Verónica. Ahí está, la intendente de la matanza. La matanza, muy bien. Es raro porque dos filas más atrás empiezan los intendentes, Sujarchuk. Ahí está Grey. Cascallar es Grey. Está Espinosa. Espinosa. Se lo nota por los colores. En la cuarta está Tomada. Ahí está. Está Tomada, uno de los pocos que nombró. Pero ¿qué pasó con esta primera fila? Tenían nombrecitos, ¿no? Como que dice acá Pablo, acá Eduardo, acá Daniel. Hubo varios colados que se mandaron a la primera fila a pesar que no estaban. Te voy a decir un nombre. ¿Se quedaron o los sacaron? Se quedaron exóicos, se pusieron ahí, mucha cámara, cabeceaban. ¿Quién? A ver, ¿quién, quién, quién? Aníbal Domingo Fernández. El primero. Yo después lo vi un poco más atrás. Más atrás. El primero que se metió. Ahí estás viendo. Ah, mira, Gabriela Salutea. Ahí está. Mira, Teresa Parodi. Teresa Parodi, al lado de Magal. Primera fila, sonríe, Espinosa siempre sonríe. Es cara nueva ninguna, ¿no? No, cara nueva. No, con respeto. Había militancia, mucha militancia afuera. Militancia, sí. Pero Magal. Pero ahí está, ahí está Aníbal. Ahí se quedó Aníbal, ¿eh? Ahí está, míralo. Aníbal. ¿Qué tal? Pérez Esquivel estaba ahí también. Más atrás estaban las chicas de la Cámpora, todas juntas. Bueno, pero mucho colado que se quiso meter. Ahí está Menéndez, mirá Menéndez. Entre esos dicen que Felipe Solá fue de los que se metió adelante. Una ausencia, como hablamos de la presencia, una ausencia llamativa. ¿Quién? Daniel Osvaldo Scioli. ¿No fue? ¿No estuvo Scioli? Está Pino Solana también, mirá. No estuvo. Zaffaroni. ¿Sabés que lo cascotearon un poco a Scioli? ¿Por qué? Porque fue ayer a la Casa Rosada y se sacó una foto con Frigerio. Efectivamente. Bueno. Viste en la tecla. Bueno, su gente dice que no, que de ninguna manera que decidió no ir, que estaba invitado. Pero claramente lo que pasó fue esto. Foto ayer con un precandidato presidencial. Con Rogelio Frigerio. Con Rogelio Frigerio. Scioli no estuvo en este acto. Había alegría en el quillerismo, post reunión. Hubo cenas, no, muy poquitas. Además, Cristina se fue a su casa del mismo lugar donde salió. Junkari, Uruguay, fue a la Feria del Libro. Feria del Libro a su casa a descansar. ¿Por qué? Porque dicen, hicimos un acto ordenado. Maru Bufar puede decir, las cámaras detenían perfectamente, que no fue de ninguna manera así, sino que hubo excesos. No, tuvo algunos problemas. Exactamente. De estrazo. De estrazo. De estrazo, exacto. Para Maru. Total. Y de gente, incluso de un hombre que le gritaba barbaridades. Le mandamos un beso a Maru. Mucha gente afuera, a pesar de la lluvia, porque se decía, bueno, vencimos la lluvia. Bueno, hubo mucha militancia que estuvo afuera. Y algunos guiños... A esa hora ya no llovía tanto. No, es cierto, no llovía tanto como ahora cuando vinimos nosotros. Yo estaba por la calle. Algunos guiños, incluso, y en esto Daniel me va a ayudar, el guiño de Cristina a Trump y a los Estados Unidos. ¡Opa! Sí, dijo, elogió la política a los Estados Unidos. Sí, a Trump no lo nombró. A Trump no lo nombró a Trump, sino que elogió la política. Sí, Daniel, explícalo. Es una corriente que está viendo en parte del cristianismo. Como la de la política y moda. Digo, hasta hace una semana Portugal era la moda. Es muy interesante. Cuando se dieron cuenta que Portugal había hecho un torniquete, que había dejado 170 mil personas fuera del Estado, ahí se calmaron. Sí, pero con los Estados Unidos es cómico porque lo que resaltan en general es que Estados Unidos dicen, no, mirá, es proteccionista Estados Unidos porque lo que está protegiéndose contra China. Entonces, es como que se compara Estados Unidos con la Argentina. Dice, la Argentina se abre cuando Estados Unidos se cierra. Claro, es comparar, Estados Unidos, primera potencia mundial, que emite dólares, no emite pesos, que es una economía muy abierta con todo el mundo, contra la Argentina que tiene 0,3, 0,4% del comercio mundial, que es una economía muy chiquita, que si no exporta no va a poder conseguir dólares por ningún lado, como para poder crecer. Y es una comparación bien maniquea, decir, uy, Estados Unidos ahora se cierra y vos te abrís. Como si tuviésemos algo que ver en el contexto internacional en términos de abrirse o no abrirse. La referencia sin apellido a la economía de Estados Unidos tiene que ver porque, digo, simultáneamente al elogio de la economía, corre lo que vos hablaste. Al comienzo está el tema de Venezuela en el medio. En cualquier momento Donald Trump te hace un zafarrancho y, claro, en ese caso el kirchnerismo va a tener problemas de explicar algo. Por eso, y después, frases para destacar, no hay muchas. O sea, hay una cuestión de la Cristina buena, la que quieren decir... Estuvo en modo... Estuvo en modo... Era muy notable el contraste, vos habrás leído el libro, me imagino, muy notable el contraste entre la imagen muy moderada de hoy de Cristina, muy parecida a otras Cristinas en campaña electoral, con el contenido del libro, que está lleno de enojos, de rancores... Sí, igualmente hay una cosa, perdón, no sé si te pasó a vos cuando le dices el libro, a la página número 20 ya tenías un ritmo y ya la escuchabas a Cristina en un discurso. No, absolutamente no. O sea, el libro no te sacaba de lo que fue también hoy esta locución de campaña. Así es. Ningún dirigente de los que estuvo ahí se fue con la duda de que ella va a ser candidata presidencial, ninguna. Lo que empezaron a ver es los guiños que van a pasar ahora respecto de los candidatos. ¿Qué? Primer duda, candidato gobernador. Por eso poníamos atención en la lista de los dirigentes. ¿Será Magario, que estaba en la primera fila? ¿Será Insaurralde, que estaba dos filas más atrás? ¿O será un tapado? ¿Saben quién es un nombre tapado? Está de viaje. No, Kicillof. Uno de los que puede ser está de viaje. Haciendo los buenos modelos con la economía, que decía Daniel. Mañana va voy yendo. No, el otro es Ferraresi. ¿La vez a ver? Dijeron que está muy amigo de Insaurralde. Y si ponemos a Ferraresi, que no es ni Insaurralde ni Magario, y hacemos una cosa combinada, ojo, que ese para algunos es un nombre tapado en la candidatura y la pelea por la gobernación. ¿Tenemos que ver alguna frase de la doctora? Sí, sí, te damos un poquito más, un poquito más, un par. Yo no creo en los neutrales. Nunca lo fui, ni lo voy a hacer. Para neutrales ya están los suizos. Esta la dijo al principio. Esa es para Roberto, ¿no? Cuando la dijo al principio, dijeron alguno, uh, sonamos, empieza la Cristina de los patios, de los atriles, porque clima vía eso. La recibieron al grito de vamos a volver. Pero después empezó con otras frases mucho más tranquilas y mucho más referenciales, como diciendo, yo tenía 207 mil planes sociales y hoy el gobierno de Macri tiene 470 mil, mucho más de lo que tenía el gobierno. Yo no sé las cifras altas, pero que tiene más, tiene más. Tiene más, claramente, pero dijo el gobierno de los choriplaneros, como se autoderminó en virtud de las críticas. Estas son algunas de las frases de Cristina, la Cristina que se intentó mostrar buena, que se fue satisfecha y que no hay ninguna duda de que está en campaña por la presidencia. Bravo, 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 Cristina, bravo. Ah, bueno, el colado, el colado. Pero usted, Aníbal, ¿cómo le va? Bien, ¿qué dice Aníbal? ¿Quién dijo el colado, discúlpeme? Yo digo, Pablo de León, se coló en la primera fila, este invitado estaba, tenía la pulserita, pero se coló en la primera fila. Discúlpeme, ¿cuál es su problema, de León? Ninguno, perfecto. Si la mentira tiene patas cortas, usted ya camina con la cola. Claro, bueno, me habló. Lo que hizo, déjeme hablar, por favor. Pará de la mano, eh. Déjeme hablar. Lo que hizo Cristina en la Feria del Libro es algo que Macri no podría hacer. Imagínese que no sabe hablar, mucho menos podría escribir. Así que me parece que el éxito de la presentación de Sinceramente demuestra que a la gente no le interesa la corrupción. Porque pedir 600 mangos por un libro es un afano y sin embargo lo compra. Sí, claro. La verdad es algo espectacular. Y con la guita que está recaudando Cristina, tenemos que hacer campaña hasta el 2030. Si vuelve a ser presidenta, ya no va a necesitar alquilar los hoteles a Lázaro Báez para hacer caja. Con sacar un libro por año, te digo, la junta con pala. La anterior fue la década ganada, esta va a ser la década editada. Bueno, gracias, gracias Aníbal. Gracias Aníbal. 300.000 ejemplares, eh. Sí. Es un número. Es un número, claro. Ahora, otra perlita, una perlita que la va a completar Daniel que sabe más que yo. Gran elogio a José Bergelman. ¿Te acuerdas de Gelman? Sí, sí te acuerdas. Él a lo mejor no, pero mucha gente no se acuerda de ese tema, ¿no? A ver, Gelman fue ministro un año y medio. Sí. Empezó con Cámpora. Sí. ¿Terminó después que Perón se murió? Sí. ¿Cómo terminó? Ah, mal. Bien. Buenas noches, compañeros. Qué barbaridad. Llegó con el camión. Qué grande la jefa. Qué bien que estuvo la jefa, eh. Juntó más gente que nosotros en Plaza de Maso el Día del Paro. Es cierto. Y pensar que cuando esa era presidenta, yo le hacía paro para que los trabajadores no paguemos ganancias. Ahora, si gana le voy a hacer juicio para que nos reparta la ganancia de su libro, compañero. Y por último, quiero anunciarles que mi hijo Pablito va a presentar un libro que va a dar que hablar. ¿Cómo se llama? El libro contable de Independiente. ¡Hasta luego, muchachos! Chao, Hugo, gracias. Bueno, nos vamos con el gobernador Lifty. Bueno, Pablo, dale. ¿Cómo le va, gobernador? Gracias por venir, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Para tener continuidad con el tema, ¿cómo fue o en qué punto está también la investigación de la fuga de los presos que iban a Coronda? A Coronda, en la cárcel de Coronda. Regresaban desde la cárcel de Piñerio a Coronda, efectivamente. Sí, en la autopista hubo un incidente dentro del colectivo que los trasladaba. Eran 13 detenidos. ¿Con cuántos policías? Generaron un principio de incendio. Creo que iban 4 o 5 guardias del servicio penitenciario, no de la policía. Bueno, eso obligó a detener el vehículo y aprovecharon esa circunstancia para quitarle el arma a uno de los guardias y escapar 9, de los 9 ya hay 3 que están recapturados y los otros 6 probablemente en las próximas semanas o días también van a ser recapturados porque todos están bien identificados y hay pistas firmes para volver a detenerlos. Ahora, gobernador, los habían cruzado con dos autos. No, no, no. Eso quedó descartado. Fue un incidente que se genera dentro del vehículo que obliga a detenerlo y aprovechan esa circunstancia para fugar y aprovechar y detener a un vehículo de una persona que circulaba por el lugar. Perdónenme, de todos modos, en la investigación ustedes están viéndose a un punto oscuro, ¿no? Sí, en principio, cuanto menos hay negligencia o mala práctica del servicio penitenciario. Porque decían que a lo mejor los presos no iban esposados. Las personas debieron haber estado esposadas, algunos por lo menos no lo estaban, eso se está investigando y una fiscal que está investigando, y si no hubo negligencia o mala praxis, entonces hubo alguna complicidad. Así que eso es lo que se está investigando. Los detenidos estaban trasladados de una cárcel a la otra para que pudieran tener cercanía con los familiares y poder recibir visitas familiares. Son a veces de las concesiones que el sistema judicial hace en beneficio, obviamente, del derecho que pueden tener los detenidos, pero que generan situaciones de riesgo como la que se generó en este caso. Lechis, vamos al tema político. Usted fue de los primeros que estuvo junto a Roberto Labaña, que se juntaron y sacaron la primera foto. ¿Cómo está hoy esa unión con parte del peronismo, que es con algunos y no con todos? O sea, es con Labaña, no con Maza, por ahora no con Urtubey. Sí, digamos que por ahora hay mucho diálogo y todavía falta un armado definitivo. Hay un candidato en potencia que es el doctor Labaña, que hace tres meses atrás era una hipótesis y que hoy es una realidad. Yo diría que si bien no se ha formalizado, ya está en campaña y de alguna manera está actuando como precandidato a presidente. Y creo que representa para muchos dirigentes de distintos partidos, entre los cuales me incluyo, y sobre todo para muchos ciudadanos comunes, para muchos empresarios, productores, trabajadores, dirigentes gremiales, gente común, una expectativa, una esperanza de salir de la grieta, de poner en agenda otros temas, otra mirada sobre la economía, fundamentalmente sobre la realidad económica y la crisis que estamos atravesando, y una cierta confianza que genera Labaña porque ha transitado una crisis parecida, la transitó con éxito, no son muchos los ex ministros de Economía en la Argentina que pueden salir a la calle y no ser repudiados por el público, de los distintos gobiernos que hemos tenido. Y por otro lado, lo que podría parecer en todo caso un desmérito, es decir, la edad, en este caso particular, en este momento de crisis de la Argentina, pensando en un gobierno muy complejo como va a ser el de los próximos cuatro años, en la necesidad de una transición que vuelva a generar vínculos entre los argentinos, que permita, esto de lo que tanto se habla hoy, un gran acuerdo nacional, pareciera que es una persona que reúne los atributos como para ser una garantía en ese proceso. Ahora, usted, o ustedes, porque usted representa a su partido, también, digo, están de acuerdo con la fórmula que promueve el propio Labaña, ¿estarían abiertos a que, bueno, de última, ir a una interna? ¿Cómo lo ven? Creo que se puede ir a una interna, yo no lo descarto, pero creo que sería deseable, sería conveniente poder lograr un acuerdo, lograr un consenso, por una parte porque sería una buena señal, me parece, hacia la ciudadanía, mostrar que un conjunto de dirigentes con distintas trayectorias políticas nos ponemos de acuerdo en un proyecto común, no solamente en una fórmula, sino también en un conjunto de ideas fuerzas, de propuestas concretas para sacar a la Argentina del punto en el que está y llevarla hacia un proceso de desarrollo con inclusión social. Pero también creo que vamos a competir, si todo ocurre como está el escenario previsto, vamos a competir con dos candidatos o candidatas ya muy instalados, con estructuras políticas muy fuertes. Usted dice más a Urtubey. No, me refiero a la elección general, me refiero a Cristina y a Macri. No, 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 no. A Cristina y a Macri, por lo cual, pareciera inteligente no desperdiciar energías y esfuerzos en una lucha interna y poner todo ese esfuerzo en la competencia más importante. ¿La escuchó Cristina hoy? ¿La vio? No la vi, he escuchado algunos fragmentos así que se reproducen en los medios. ¿Qué le pareció? Bueno, es Cristina. Creo que es un sector de la política argentina, evidentemente que es representativo, que tiene toda una mística, una historia que la ha ido construyendo y de alguna forma la va revalidando en distintos actos. El de hoy fue claramente un acto político, más allá de la formalidad de la presentación de un libro. Pero un discurso que está dirigido a ese público, a su público, creo que no le dice demasiadas cosas nuevas al resto de la Argentina, pero bueno, es parte del escenario de la grieta que vivimos, ¿no es cierto? Cada dirigente le habla a su público, pero nadie le está hablando al conjunto de los argentinos. Dígame, le hago una pregunta insidiosa. ¿Cómo hacen ustedes, socialismo, gobierno de Santa Fe, para congeniar la integración de un hipotético frente con el peronismo y a la vez competir con el peronismo en su propia provincia? Porque el 18 de junio ustedes van a dirimir si siguen siendo gobierno o si el peronismo les saca el gobierno de la provincia. Sin duda. Nosotros históricamente hemos competido con el peronismo en la provincia de Santa Fe, pero creemos que el escenario nacional es otra cosa, es distinto. La gravedad de la crisis por la que estamos atravesando y las perspectivas de complejidad en la gobernabilidad de la Argentina en los próximos cuatro años, entendemos que hace indispensable un gobierno de unidad nacional, que integre distintos sectores de la política. Y por eso estamos trabajando no solamente con algunos sectores del peronismo, sino también con sectores del radicalismo, con los sectores progresistas que yo represento, con dirigentes de la sociedad civil, que hay muchos hoy con vocación política. Creo que el armado que pretende Lavagna y el que pretendemos nosotros también no es un espacio más del peronismo, sino un espacio amplio donde esté el peronismo o sectores del peronismo, pero también donde haya un espectro de otras vertientes de la política argentina. ¿Están en materia económica, están notando que derrama algo el maíz y la soja allá de esta campaña? ¿Derrama algo en los pueblos? El movimiento del sector agropecuario siempre derrama, y más en una provincia como la nuestra, que tiene una estructura productiva que está sentada fundamentalmente sobre una matriz de pequeños y medianos productores, muy arraigados al interior. Eso genera movimiento del transporte, del comercio local, genera derrame. No es suficiente, obviamente, para quebrar la inercia de la recesión, pero ayuda, ayuda. Y creo que en este momento es importante. Por otro lado, los dólares que provienen de la exportación de la soja y de otros cereales, como el trigo el año pasado o el maíz, también contribuyen a generar algún estímulo a una economía muy alicaída. Pero, evidentemente, la solución a los problemas económicos del país no pueden provenir solamente del campo. Última, le hago cortita. ¿Ustedes tienen expectativas con la Convención Radical del 27? Bueno, habría que preguntársela a algún especialista en radicalismo. ¿Ustedes tienen una partecita si tienen expectativas de llevarse otra partecita? A ver, yo, por el diálogo que tengo con muchos dirigentes del radicalismo, no solo en mi provincia, sino a nivel nacional y de otras provincias, sé que hay un gran descontento en el radicalismo respecto de la marcha del gobierno y del rol que tiene el radicalismo dentro de la Alianza Cambiemos. Si ese descontento, esa disconformidad va a derivar en que un sector importante del radicalismo finalmente deje la Alianza y busque una alternativa distinta como podría ser esta que proponemos con el doctor Lavagna, creo que es viable, que es posible, pero no puedo asegurar que eso definitivamente ocurra. Gobernador, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta vamos a jugar a las cartas en corte. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. A ver, ¿qué es esto? Le tuve que explicar que es una percha. Es una buena percha también, ¿no? ¿Pero sabías que era una percha? Mira los debates en vivo, enterate de cómo votaron los diputados y sumate a las actividades de la Cámara. Entra en diputados.gob.ar Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. La Estampa, restaurante italiano. Tarnium. Acero para hacer. Y acá estamos de vuelta en la rosca, señores. Y donde se juegan las cartas es en la rosca. Quiero dejarlo claro porque la historia y la cabeza me jugaron una mala pasada. Sí. Antes de jugar a las cartas, te hago un comentario. Dale. Esta semana se hicieron 13 allanamientos en sedes del gremio Camioneros. Camioneros, sí. Moyano tiene cuatro causas, pero esta causa tiene que ver con Independiente. Con el supuesto funcionamiento de una asociación ilícita. Ahí se ha lavado dinero, ¿no? Lavado dinero, sí. Lavado dinero. A ver, hubo varias cosas, pruebas que recogió la jueza Brenda Madrid. Lo más importante que están tratando de verificar es si los dos teléfonos que terminó entregando Pablo Moyano son de él o no son de él. Ah, cómo no. Sería obstrucción. De la justicia eso. No, te voy a asombo. Y Pablo se encampasa en una asociación. No, no va a ser eso, Pablo Moyano. Bueno. En eso está la investigación, el fiscal Escalera y la jueza Madrid. Dando vuelta, hay otros puntos. Pero digo, como dato llamativo. Sí. Los teléfonos de Pablo Moyano. Bueno, habrá que seguirlo, ¿no? Sí, señor. ¿Y ahora? ¿Vamos a la carta? Vamos al truco. Dale. Y esta semana, ¿a quién le cae? Cuatro de copas tenemos esta semana. Uy, habíamos dado dos anchos de oro. Capotó. Habíamos dado dos anchos de oro. ¿Quién es? ¿Quién es? Cuatro copas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Graboche. Juan Graboche. Pará. Pará, pará, pará. No, primero que es un hombre de papa. Bueno, bueno, nosotros tenemos igual que jugar a las cartas. ¿Eh? Pero me quedó una duda que no se la pregunté a Pablo de León. ¿Habrá estado en la presentación del libro hoy? Supongo que sí. Bueno, no se lo vio, ¿eh? No se lo vio, pero debe haber estado y como es un hombre discreto. Claro. Le gusta pasar desapercibido. Ahora, nosotros no le damos cuatro copas porque estuvo en la presentación. No, ¿y por qué se lo damos? Le damos por la pelea con Mercado Libre, ¿no? Lo llamó contrabandista, Marco Galperín. Bueno, recordemos, Mercado Libre es una de las... No, recordalo. Es una de las empresas de tecnología de la Argentina. Es uno de los tres unicornios que hay. Las empresas de unicornios son las de tecnología que facturan más de mil millones de dólares. Es una empresa muy, muy grande. Emplea 7.000 personas, ¿no? Sí, sí, más o menos. Pero aparte, muy importante que tiene un desarrollo y que la verdad hizo punta en lo que es las empresas de tecnología en la Argentina por muy lejos. Pero lo que le criticó es esto, pero después empezó a conocerse que hay algo más. Hay algo más que es, aparentemente, Lancés va a ser un plan piloto, ya me lo ves, con el pago... Mercado Pago. Claro, de planes sociales. Sí, de los planes sociales. Ya no más tarjeta. Sí, lo está haciendo no solo con Mercado Pago, sino que lo está tratando de ampliar a varios sistemas de esto de pago con celular. Esto es una aplicación. ¿Qué pasa? El celular, bueno, debe ser uno de los elementos más democráticos, ¿no? En términos de utilización de los últimos tiempos. Y lo que hay es que con una aplicación, quien tenga la aplicación va al comercio y puede pagar. Y esto facilitaría muchísimo y aparte podría bajar los costos. Dificultaría la fiscalización de aquellos que reciben planes sociales. Ah. Y no nos olvidemos que... Ah, vos decís que el problema es cómo distribuyen los planes sociales. No, no nos olvidemos que Grabois maneja la confederación de trabajadores de gente que está desocupada. Pero la tecnología suele desintermediar, baja costos y baja intermediario. Bueno, parte de la queja de Grabois me parece... Ah, era un problema de... También, también. No era un problema de... Me parece que hay otro problema. Y con esto cerramos el 4 de Copa. Me parece que Grabois también atrasa. ¿No? Sí, porque esto de ir contra este tipo de cosas es como ir, de alguna forma, como cuando nacía el capitalismo contra la máquina de vapor. ¿Te acordás que la rompían porque decían que rompían los puntos de trabajo? Mirá que yo atraso. Ahora no se me ocurriría nunca ir contra Mercado Libre. Que ni siquiera lo uso, pero no importa. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chau. Ya viene Jorge Lananta. Muchas gracias. Chau. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La Estampa, restaurante italiano. Hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico. Podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, bajándote la app. Porque para nosotros, vos sos lo más importante. Todos tenemos misiones. Volkswagen Grupa Argentina. Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires, provincia. Tu esfuerzo transforma. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. ¡Gracias!